¡Ay, qué delicioso es tomar el sol! ¿Cómo estás, gatito? ¿Estás feliz? Todo muy bien, aunque no me quiero acercar mucho al agua. ¿Tú por qué todavía no te metes? Eh, bueno, se va a tirar. ¡Se tiró de clavado! ¿Has visto? ¿Viste ese tiro de catanuncia? Le sacó un 10 al clavado. Así es, un 10 al clavado. Es muy buena nadando. Y mira como nada, nada como un delfín. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Y baja y sube! ¡Está súper bien! ¡Venga, entre! Eh, ahorita entro. Más rato. Es que acabo de comer hace 3 horas y no quiero que me dé calambres. ¡Juancho! ¿Cómo? ¿Cómo que al rato? ¡Ve, métete de una vez! Pero que no puedo. No te digo que comías hace 3 horas. ¡Juancho! ¡No seas gallina! ¡Corre, métete! ¡Eres un gallina! ¿Gallina? ¿Yo? Yo no soy gallina. Pero es que ya te dije. Tengo que primero hacer la digestión. ¡Ah, eres gallina! ¡No sabes nadar! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Cómo que no sé nadar? Soy todo un profesional. Me dicen el pescadito. A ver, te reto que te metas. A ver si es cierto. Porque para mí no sabes nadar. ¡Ves, pues! ¡Ay, qué mal! Empezó a llover. Ya no puedo meterme. Lo siento. Vámonos todos. Ya no... ¡No, no, no! ¡Dioses del Olimpo, quiten la lluvia! ¡Ahí la quitaron! ¡Viste! ¡Ahora sí, Juancho! ¡No te salvas! ¡Métase! ¡Dale! ¡Me meto, me meto! Pero me voy a meter solo las piernitas, ¿ok? Ahí está. ¡Mira, ves! ¡Viva, Juancho! ¡Pero si ya estoy adentro! ¡Pero métete, Juancho! ¡Juancho! ¡Pero nada, Juancho! ¡Lo intento, lo intento! ¿Estás haciendo el submarino otra vez? ¡Juancho! 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 ¿Qué? ¿Qué son esos clavados y esa forma de nadar tan fea? ¡Juancho! ¡Me está diciendo que mi forma de nadar es fea, Cata! ¡Fea tu madre! No, pero espera, hablemos bien. Es que mi forma de nadar es muy única. Soy todo un profesional. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¿Y por qué no haces bien los clavados de Catanuncia? Ve, hazte uno así con el... Bueno, está bien. Lo voy a hacerte desde acá. Me voy a tirar. Puedes mostrar que soy un valiente y me... ¡Uy, esto está muy alto! ¿Estás seguro que quieres que me tire de clavado? ¡Sí! ¡Juancho! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡De clavado! ¡De clavado! ¡De clavado! ¡De clavado! ¡De clavado! ¡Juancho! ¡Pero nada! ¡Ahí estoy nadando! ¿No ves? ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Vale, Juancho! ¡Tremendo nadador! ¡No, no, no, Juancho! Esa forma de nadar es de noobs. ¿Cómo vas a querer impresionar a Catanuncia nadando de esa manera? ¿Entonces cómo quieres que nada de gatito? A ver, enséñame. ¡A ver, hazlo tú pues! ¡No! ¿Cómo que enséñame? ¡Yo soy un gatito, Juancho! ¡Pero me estás criticando mi forma de nadar y te estás burlando! ¡Pues tú debes saber mucho, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo soy muy profesional para esto! ¡Ah, sí! ¡A ver, demuéstrame! ¡Demuéstrame qué tan profesional eres! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero mañana! ¿Ok? Es que hoy como que... pues está rarito el día, no sé. ¿Rarito? Pero se hace un sol tremendo. Estamos como a 40 grados, gatito. ¡Ah! ¡Este! ¡Te puedo enseñar, pero acá, en el lado chiquito, donde está Catanuncia! ¿En el lado chiquito? ¿Cómo, cómo? ¡Diga, pero acá! ¡Aquí estoy nadando! ¡Estoy nadando! Pero eso no es nadar, gatito. Eso no es nadar. Solo está saltando entre los bloques estos y cualquiera lo puede hacer. Mira. También estoy nadando. ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay! ¡Garra patada, garra patada! ¡Ah! ¡Ahí está todo un profesional! ¡Pero es facilísimo! Pero muéstrame cómo es entonces y es tan fácil. Mira, mira, va. Que veas, voy a hacer un gatito valiente y te voy a enseñar. Esto nunca se ha visto en televisión ni en ningún lado. ¿Pero vas a presenciar un gatito profesional nadador olímpico? ¡Esto se va a poner feo! ¡Yo también quiero verlo! ¿Garra, no confías en él? ¿Estás lista para recibirlo por si se ahoga? ¡Este gatito soy todo un profesional! Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¡Eso es profesional, Juancho! ¡Soy gatito! Mira, a ver, atento. ¡Vámonos a la de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Bien gatito! ¡Qué buen trabajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Madre santa! ¡Está pasando la piscina a toda velocidad! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Hoy se tiene que nadar, Catanuncia! ¡Aprende! ¡Es profesional de verdad! ¡Qué magistral! ¡Es una técnica magistral para nadar! ¡Míralo, míralo! ¡Está avanzando! ¡Vamos gatito! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Cata! Creo que se está ahogando. ¿Cata? ¡Sálvalo, Cata! ¡Sálvalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sál de la boca! ¡Que te paga! ¡Gatito! ¡Empújame, Cata! ¡Empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Gatito! ¿Qué fue eso? Es que esta piscina está mal hecha. ¿Sí? ¿Por qué está mal hecha? Ah, porque en el clavado debería tener abajo un trampolín. ¿Qué? ¿Cómo que...? Un trampolín para rebotar con gatitos. ¿Pero qué clase de piscina vas, gatito? ¡Muchas veces! ¿Será que a mí me ha costado muchas veces subir hacia arriba? Muy complicado. Mira, si tú vienes por aquí, mira, Juancho, ven. A ver. Ponte aquí. Me pongo aquí. ¿Pero qué quieres que haga? Cuéntame. Y mira, vamos a tirarnos los dos de la mano para que sea más fácil y salgamos juntos, ¿va? Ok, dale, perfecto. Vamos. A la una. A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Agárrense fuerte! ¡Pero no se puede! ¡Y cuatro! ¡Y cuatro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Machu? ¿Por qué no agarró? ¡No! ¿Por qué no agarró tu parte de mi negocio? ¿Por qué tienes ganas? ¡Machu! ¡Esto dice! Oye, tremendos profesionales, Gatito. Lo hicimos muy bien. Somos buenísimos, Juancho. ¿Y cómo salimos? Sí, casi pasamos toda la piscina nadando. ¿Lo viste, Catanuncia? Estamos unos profesionales. ¡Sí, no vi fuego en el crimen! Es más, hasta vamos a hacer una carrera, Gatito. ¿Qué opinas? ¡Va, va, va! Con Catanuncia. A ver, ¿quién lleva más lejos? Si necesitan ayuda, levanten el pie. Ok, ¿no quieres competir con los otros en la carrera? Pero, Catanuncia, ¿tú vas ahí? Vamos haciendo los tres. Ponte en medio, Juancho. Ponte en medio para que tengas mejor perspectiva. La de tres. Uno. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos a que primero llegue! ¡Uno! ¡Juancho! ¡Acuéstate! ¡Juancho! 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 ¡Agárrate de mi pata! ¡Juancho! 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 ¡ Lo pasamos Gatito Gatito Gatito, ¿estás bien? Gata, sálvalo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Pero cómo que dónde estamos, gatito? Estamos en la piscina municipal ¿Cómo que era inconsciente por un segundo? Perdí el conocimiento Y ya no sabía dónde estábamos, Juncho ¿En serio? Bueno, pues estamos en la piscina Y estabas mirando como un imbécil bien malo No sabes nadar, gatito Pero si sos olímpico A ver, muéstranos qué tan olímpico eres Ah, aquí vamos de nuevo Eh, ya me da un poquito de miedo Mejor otro día, ¿va? Ay, qué gallina eres No que eras muy olímpico, que no sé qué Que eras muy profesional Eras un gato, el gato de gatos Muy bueno, yo soy muy bueno Pues dale, demuéstramelo Demuéstramelo, dale Eres demasiado bueno Atento ¿A qué me la hago el tema? Dale, dale ¡No! Ay, Gata Pero Gata le quitaste la concentración de un puño Concentración, pero si solo necesitaba un empujo Se te va a volver ¿No crees que está bien? Está perfectísimo Sí, está perfecto No, perdón, no pasa nada No creo que se vaya a ahogar Sí, mejor vámonos, Catanuncia Corre Eh, adiós, Gatito Nos vemos en la casa ¿Está bien? ¡Sí, no! ¡Mate! Espero que puedas salir de ahí Te queremos mucho ¡No, Gaby! ¡Te quiero mucho! Ay, ese gatito Siempre divirtiéndose, ¿no? Sí, aprende muchas cosas nuevas Cada día Así es Pero bueno, Catanuncia Yo me voy a mi... ¿Gatito? ¿Gatito? Creo que... ¿Que está flotando? No puede ser ¿De cuándo sabe esa estrategia? ¡Es ese muertito! Yo creo que está muerto ¿O se está haciendo el muertito? ¡Ah, se está haciendo el muertito! ¡Eso es una técnica magistral! ¿O está muerto? ¿Gatito? ¿Hola? ¿Gatito? ¿Gatito? ¡Ay, Dios mío! ¡Se ahogó! ¡Gatita! ¡Gatito se ahogó! ¡Empújalo a la orilla! ¡Dale! ¡Empújalo a la orilla! ¡Dale, yo lo reanimo! ¡No, no despiertas! ¡Dale, tranquila! A ver, tranquila, Dios, eh Respiración boca a boca ¡Ah! 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 ¡Fuye! ¡Guájala! ¡Ah! ¡Pobre, veniste! ¡Gatito se lo acaba de salvar! ¡Un héroe! ¡A mí soy todo un profesional! ¡Y gatito está perfecto! ¿Verdad, gatito? ¿Le está... Creo que le está dando asco mi... ¿Gata? ¡Pobre gato! ¡Porque tiene que presenciar en mí! ¡Pobre otro gato! Bueno, gatito, veo que estás un poco enfermo ¡Vámonos a la casa ya, ¿no? ¿Es así como mucho agua y piscina? ¡Sí! ¡Ay! Yo mejor me voy a la casa caminando ¡Uy, se fue triste! ¡No, gatito, no te vayas triste! ¡Uy, vamos, tres, te acompañamos! ¡Ven aquí, gatito! ¡Esperar! ¡Script bien! ¡Guanta, no te vayas!